Tanto local, pero también como nacional, porque de eso que se trata, llevar un espacio con contenido. En la noche de hoy tenemos a nuestro amigo, hermano comunitario, una persona preocupada por muchas problemáticas de interés en el municipio de Los Alcarrizo. Y en el día de hoy, en la noche de hoy, tenemos en exclusiva a nuestro amigo y hermano, David Minaya. David, buenas noches, ¿cómo te sientes, hermano? Un gran placer de estar aquí, Israel López. De verdad que me siento muy complacido. Gracias por la invitación. David, yo siempre te he visto a ti preocupado mucho por los intereses comunitarios, por los intereses humanos, inmersos en los derechos humanos, en la parte social. ¿Cómo, por qué esa parte cita? Mira, eso viene de familia. Mi padre era muy dado a servir y entonces yo compartía ese sentimiento cada vez que ellos hacían algún servicio en la comunidad. Y entonces me identifiqué con eso desde muy temprano. No recuerdo ni siquiera las primeras acciones en beneficio de los comunitarios que hice, de tanta que he hecho. Pero de verdad desde muy temprano me dediqué a eso y siempre me he identificado con eso. Y entiendo que los comunitarios deben de tener personas que hablen por ello. Sí. Tu radio de acción aquí en el municipio de Los Alcarrizo, generalmente tú te desarrollas a nivel municipal completo. Sí. Me desplazo más aquí en Los Alcarrizo, pero ya tengo trabajo a nivel nacional. A nivel nacional. Hemos tenido trabajo comunitario en Santiago, San Francisco, Dajabó, Montecristi, Higüey. Y en todas esas demarcaciones hemos tenido trabajo comunitario, pero mis acciones fuertes son aquí en el municipio de Los Alcarrizo. Ok. David, una pregunta. ¿Tú sientes que Los Alcarrizo, desarrollame, si tú entiendes que hay un estancamiento, hay ciertos procesos de desarrollo, de crecimiento. Entonces vemos que el presidente de la república, Luis Abinader, está haciendo grandes inversiones en el municipio. Como se anunció esta semana, la continuación de la extensión de la segunda línea del metro, la construcción de la calle Nuevo Camino, otras cosas que se están haciendo. Independientemente de eso, ¿tú sientes Los Alcarrizo ya en otro paso, en otro momento? No, mira. Eso lo que ha sido a continuidad. Ok. Porque ellos no han vendido nada diferente. Todo eso ya fue iniciado. Si tú me dijeras... Pero cuando tú dices ellos, ¿a quién tú te refieres? ¿Al gobierno? Sí, al gobierno. Y al partido de gobierno. Sí, al partido de gobierno, que son los que están ahora mismo a la cabeza del Estado. Ok. Entonces, yo entiendo que Los Alcarrizo no ha recibido nada nuevo. Claro, pero mañana, David Minaya dice que Los Alcarrizo no ha recibido nada nuevo. Hermano, pero la construcción o la reestructura o el inicio. La continuidad. La continuidad. La continuidad de los trabajos de la calle. ¿De qué? De la avenida Nuevo Camino, que tenía 24 años paralizado, hermano. Sí, pero ¿cuántas veces no se hizo estudio ahí para continuar eso y ese dinero ya estaba? O sea, tú dices que ese dinero estaba ahí. Claro que sí. Esa obra se inició. Entonces, vienen con eso. El teleférico. Incluso, le quieren ahora hasta cambiar el nombre, que ni sé cómo le van a poner ahora. Tengo entendido. Tengo entendido que le van a cambiar el nombre. Eso, hay que investigar a fondo qué se está haciendo con cambio de logos y de nombres. ¿Por qué eso? Hay un interés marcado en borrar todo lo que estaba hecho. Hermano, pero eso es evidente. Eso es evidente. O sea, mira ahora, se cambió el logo del ayuntamiento. ¿Con qué fin? Eso no lo sé porque no estoy dentro. Ok. Ni tampoco le dan declaraciones. ¿Tú consideras que no era necesario? ¿Y para qué? Tenemos muchas prioridades. Demasiadas prioridades. Hay demasiado desempleo ahora mismo. Y no están dando respuesta a nada de eso. A la problemática. Mira, el sistema de la pandemia. ¿Cuántas personas llevamos vacunados? Ni siquiera la cifra exacta. Se maneja una cifra por aquí, otra cifra por allá. Oye, aquí lo que estamos falta es de gobernabilidad. En todo el sentido de la palabra. Cuando tú dices aquí, ¿a dónde te refieres? ¿En el municipio? En los alcarrizos. ¿No hay gobernabilidad? No, no, no. ¿Cómo tú evalúas la gestión? Dime, dime. Yo, 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 es más, yo lanzo un reto. ¿Cómo tú evalúas? ¿Qué reto tú lanzas? Que hagamos un rating comunitario. A ver, ¿a qué comunitario se le ha solicitado que definan ellos la obra que quieren en su comunidad? Eso no se ha hecho. Para hacérsela. Eso no se ha hecho. Y lo del presupuesto participativo, no que van a las comunidades y se levantan ciertas obras y se eligen la que gane. Tenemos un año ya de gestión, un año y pico. Que digan cuál se ha hecho. Que digan cuál se ha hecho. ¿Tú consideras que, evalúame la gestión del alcalde en ese año y pico que tú dices? ¿De el alcalde? Sí, la gestión del alcalde. ¿Qué te puedo decir? Yo lo veo al preocupado, David. Pero con preocupación en un año, ¿con cuánto que ha administrado? O sea, ¿me está invirtiendo en las preocupaciones? Porque si me está invirtiendo en la preocupación, entonces, él puede justificar lo que gastó. ¿Pero dónde? Yo quiero saber dónde está. No, 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 tú estás aquí para, yo te pregunto, y en base a eso tú desarrollas tus ideas. O sea, como comunitario estoy respondiendo a lo que tú me estás preguntando. Hay una, tú sientes, tú como comunitario social, ¿tú sientes una preocupación generalizada en ese sentido? Claro que sí. Es que, y te voy a decir algo, está pasando algo muy fuerte, mira. El comunitario es una persona que no tiene doliente. Sin embargo, ellos están ahí en la comunidad, gritando sus obras, gritando qué necesitan. Entonces, a veces cuestionamos. Ese comunitario trabaja en tal sitio, no puede hablar. Sí, pero, ¿de qué va a vivir un comunitario? No tiene que trabajar. Tiene que lograr un adepto en algo. Claro, claro. Entonces, en ese momento, desde que ya se hace parte, entonces no puede hablar. Pero tampoco se puede cuestionar, porque su trabajo es ser comunitario. Claro. Entonces, están entre el pado y la pared. El comunitario aquí está amarrado. ¿Existen, están organizados los comunitarios aquí? Claro que sí. Independientemente de todo, mira. Hay un grupo que le llaman voces de los alcarriz. Ok. Y ahí se levantan diferentes voces. Y ahí se levantan diferentes voces.